Ha sido el último traslado de los restos mortales de don Javier antes de llegar a la catedral y siempre rodeados de sus compañeros, pero sobre todo amigos de la diócesis de Cartagena. Multitudinaria y sentida misa exequial presidida por Monseñor José Manuel Lorca Planes, que ha dado su testimonio más personal para recordar al Obispo Emérito. El último momento vivido este mismo fin de semana, rezando juntos por los jóvenes. Apenas se podía hablar, pero balbuceaba esta palabra, virgen de la caridad. Presumo que en sus labios se llevó a la patrona que tanto quiso, porque desde que vino estuvo acogido en aquella ciudad la amó entrañablemente. Se va el Obispo del Pueblo, el que siempre estaba entre bien y muy bien, el entrañable, el confiado, el alegre, el que supo llegar con su mensaje a los más jóvenes. Sus gestos hablaban más que sus labios. De sus gestos nos quedan muy buenas obras, todas ellas favoreciendo a los más pobres y necesitados. El silencio del funeral se ha roto con los aplausos hasta en tres ocasiones. Momentos antes de que el Obispo Emérito recibiera sepultura, se rompía la voz de un emocionado Monseñor José Manuel Urcaplanes. Personalmente estoy tan dolido como cualquiera de los que estamos aquí, porque hemos estado cerca de un hombre que ha querido a Murcia, que ha querido a esta región, que se ha entregado sin reservas y que lo ha demostrado todos los días. Don Javier se ha ido en el mismo momento que la diócesis de Cartagena celebraba su día grande, coincidiendo con el cursillo de Cristiandad número 1000. Sus 20 años al frente de la Iglesia de Cartagena, recordaba Monseñor Urcaplanes, dejan testimonio del Evangelio. Solo apuntaba a lo esencial, cumplir con el ministerio que se le encargó, estar con la gente, servir lo que pudiera, llegar a todos y predicar el Evangelio. En la capilla del Sagrado Corazón de Jesús de la Catedral, los restos de don Javier descansan ya para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!